Después de toda una tarde de pruebas, estamos por terminado en la etapa 2 del nuevo S1000RR 2023. Nos encontramos con un montón de complicaciones, porque la moto trae bastantes limitaciones diferentes a la línea anterior, de las cuales la vimos una vez que la tuvimos en el Dino, el acelerador parece que abre al 100% y cuando lo vemos en el Dino vemos que en la parte superior se caía la curva de potencia. Bueno, nada, nos llevó más o menos dos días de trabajo completo, encontrar dónde estaba el problema. En la etapa 1 había hecho casi 200 caballos, de 178 que había mostrado en el Dino nuestro, que tenía stop. En la etapa 1 abrimos el arranque en frío de Core Star, que seguía fallando como la línea anterior de K67. Alegamos la opción del fan, temprano, para que la moto trabaje un poco más fría y no golpee los limitadores de temperatura. Y una vez que hicimos esas soluciones a problemas chiquitos, como le llamamos nosotros, nos dedicamos de lleno a la entrega potencial. La moto muestra mucho más potencia, en diferencia de la 2020-2021. Esta moto todavía cuenta con el filtro aéreo original, lo que hicimos fue abrir la aleta de adición al 100% en todos los cambios, en toda la velocidad, en el momento que arranca. Y nada, tiene un escape completo. Y la etapa es 2, completo, con todo, con quick shister más rápido, con los limitadores de velocidad apagados. En el caso de esta moto, estamos trabajando ahora para tratar de deslimitar el dash, el limitador de velocidad que trae en el dash. Y bueno, que eso va a ir incluido si logramos desactivarlo para todas, ya que en el 2020 había algunos software que nos permitía desactivarlo y otros no. La moto hizo 208 caballos de potencia máxima, la verdad que nos fue súper contentos, porque es bastante la diferencia de la línea anterior. No tiene velocidad, no tiene filtro de aire, la moto está completamente original y tiene 700 millas, que las cumplieron en Daino. Así que nada, contentos y esperando a las próximas que vayan a llegar para poder liberar el potencial que tiene la BMW nueva y ver si podemos obtener algunos registros como logramos tener con la línea anterior. Que logramos la moto más rápida, casi 67 más rápida del mundo y no lo va a superar a nadie todavía. Queremos ver si con esta moto podemos lograr algo similar.